Entonces, de segundo grado, fuerte aplauso para estos niños que vienes que han dedicado con mucha defrir y bastante... somos felices, que te defriré también. Voy a pasar por favor. A ver, una silla, una silla, por favor, ratito. ¡Vamos! 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 El número preparado a cargo de su escritora, una excelente y profesional, lo refiero a la profesora Riena, es el Lobo y la Abuelita Feroz. A ver, regalemos un fuerte aplauso, me admite a los alumnos del segundo grado y el segundo grado. Esa es la historia de la Perusina. Había una vez una señora muy elegante, muy aspiradora, muy renomón, y cariñosamente le hablaba a su esposo. ¡Gracias! 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 ¡Que venga ya hasta el tramo de aquí! ¡Este pasea de mi mamá! ¿Otra vez qué le vamos a regalar? Llamamos a Caponcita. Caperucita. La Caponcita viene a cantar con su pasión que le enseñaron en su colegio. Nacional y Semila. Por supuesto. ¿Y el amor estaba buen? ¿Y el amor estaba buen? ¿No estaba de precio? Hola cabecita, ven levantando al alto abuelita, unos patinos en los árboles. No te estoy a sabrán como estrellos, porque hay un lobo malo que se comía en las niñas. No me voy a comer, chauca producida. Y Caperucita se fue al paradero, no venía de 73, ni una motota, y entonces Caperucita se fue a un lado de la casa de la unidad. Caperucita se fue al paradero, no me loively gustó, pero no me loyers. A ver si te gustó. Perdóname, y me gusta. No, te voy aorer mamá a interested, ahora sí me gusta cantar. ¿Qué llevas en esa canasta? Patines rosados. Yo siempre quería unos patines. Este parece la pelusita. Tú te vas por ese camino y yo me voy por ese camino. Uy, qué mal reloj. Se fue por el camino más corto y se fue. Y se encontró con el fui mágico. ¡Fui mágico! ¡Puedo dar algo para si lo quieres! ¡Cómo supiste! ¡Fui mágico! ¡Ven, ven! ¡Bum! Y yo voy a la casa de la abuelita. ¡Fui mágico! ¡Fui mágico! ¡Fui mágico! ¡Fui mágico! ¡Fui mágico! Y entró el lobo. ¿Quién es? ¡Fui mágico! ¡Yo soy abuelita! ¡Fui mágico! Quédalo que se prepare, yo soy títalea, y entra lobo. ¿Qué carreta tiene la huelga? Mi cafeucita ya llegó. ¿Quién es? Yo soy abuelita, cafeucita. ¡Gosa! Y ahora el tiempo de defenderme. ¡Oh, el chapulín colorado! Esperen, esperen, esperen. ¿Qué hace la tabulina acá? Si ambos judíos dicen, removina, removina. ¡Oh, el chapulín colorado! ¡Oh, el chapulín colorado! ¡Oh, el chapulín colorado! ¡Qué miedo, se la come yo! Y pasaba por ahí, pasado mi papá de jugar fútbol, y de una patada tiraron la puerta. Y la abuelita salió, hubieras empezado por ahí, yo te prestaré mis patines. Abuelito, ¿te puedo llamar? Sí. ¡Feliz día, mamá! Gracias. Es nuestra institución educativa Naciones Unidas, produciendo la creatividad, el ingenio de nuestros niños. Ahora continuamos con la prensa. Tercer número. A ver, vamos a continuar. A ver, vamos a continuar. ¡Feliz día, niños! ¡Feliz día, niños! muy bien está recibiendo la casa la mamita y el panchete muy afortunada señora muy bien y hay que ver para todo una semana